El exsecretario de inteligencia entre el 2012 y 2014 en el gobierno de Rafael Correa tiene que responder en dos casos y varias investigaciones en su contra. El primero es el juicio por el secuestro del activista político Fernando Valda. Según las pruebas, Romero habría coordinado la operación en Colombia. Dos agentes de la SENAIN fueron condenados a un año y nueve meses de prisión por este caso. El proceso quedó en suspenso contra Romero y Correa, pues son considerados prófugos de la justicia. Antes de ser extraditado al Ecuador desde España, Romero hizo una advertencia a la justicia ecuatoriana. En el show montado como juicio, mintieron bajo la figura de colaboración eficaz, violaron preceptos legales, afectaron nuestros derechos de legítima defensa y ejecutaron un escandaloso fraude procesal por el que tarde o temprano tendrán que rendir cuentas los fiscales y jueces involucrados. Romero también enfrenta un juicio por peculado o mal uso de fondos públicos, originado en un informe de la Contraloría que detalló el financiamiento de la operación Caminito de la SENAIN, planificada para identificar ataques contra la seguridad electrónica del país. En esa operación se gastaron 110 mil dólares para pagar a un informante apodado El Ruso, que según la Contraloría no existió. Tampoco en los registros de la SENAIN hay documentos que respalden tales pagos. Según el defensor de Romero, Stalin Oviedo, su cliente es inocente en ambos procesos. Claramente es un tema sesgado hacia otra persona, que sería el economista Correa. Otras investigaciones también quedaron truncas cuando Romero abandonó el país. Por ejemplo, las operaciones de la SENAIN para perseguir a opositores políticos, o la compra de equipos de espionaje por más de 100 millones de dólares, y también las operaciones de seguimiento a Julian Assange en la Embajada Ecuatoriana en Londres.